En una época marcada por la agitación social, la aristocracia vive y sueña lejos de la realidad. Todo esto de los señores se va a acabar. Crónica de la decadencia de una familia dirigida por Jaime Chavarri. Imanol Arias. ¿Qué hay en la sala de las muñecas? Ángela Molina. Desconfía de mí, Don Juan. Fernando Rey. Los señores estamos llamados a desaparecer. Amparo Soler Leal. ¿Tú crees que el señor es capaz de dejarnos a ti y a mí por una mujer guapa?